Tener un negocio no es nada más abrir la puerta y empezar a vender, requiere también estar al corriente de los impuestos, derechos y de todo lo que uno adquiere. En Chiapas, los estacionamientos públicos se han convertido en una parte esencial de la infraestructura urbana, especialmente en las ciudades más grandes como Tuxtla Gutiérrez. A medida que las ciudades continúan creciendo, la necesidad de estacionamientos públicos bien gestionados se vuelve más evidente. Cuando se abre un estacionamiento público, lo que tiene que hacer es expedir su licencia de funcionamiento y que cuente con el uso de suelo. Si no cuenta con el uso de suelo, por ejemplo, si es una casa habitación y tiene paga predial como casa habitación, no puede abrirse de la noche a la mañana como estacionamiento. Aunque el negocio puede ser lucrativo, también enfrenta varios desafíos, desde la regulación hasta la satisfacción del cliente. Tú podrás decir que yo quiero mi casa convertirle en estacionamiento, pero si al lado tienes un jardín de niños o enfrente tienes, no sé, personas de la tercera edad, son vecinos y es una colonia residencial. Y a veces eso te impide que nada más tu domicilio se pueda hacer el cambio de uso de suelo. Con el crecimiento de la población y el aumento del parque vehicular, estos espacios son cada vez más demandados. Pero como todo negocio, debe cumplir las normas que le correspondan. Todos los comercios de Tuxa tienen que tener su permiso, su licencia de funcionamiento y su permiso de protección civil anual. Que esto debe ser anual, que tienes que decir, protección civil lo tiene revisado con salidas de emergencia, extinguidores. Que luego yo llego a muchos locales y siempre veo que les falta o que el extinguidor ya está caducado, pero ahí lo tienen colgado. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.